¿Qué? Pero... a ver... Estos monos... No van a aprender Así no es como van a llamar mi atención Queridos Vanderland Estos monos... Estos monos... ¿Qué les pasa? ¡Ya les he dicho! Así no es como van a llamar mi atención Lo que sí les reconozco es que me hicieron correr como nunca antes por toda la selva Tratando de alcanzarlos desde ayer ¡Ay! Que se llevaron a Mowgli Después de todo lo que caminé ¡Ay! ¡Qué cansancio! Pero bueno... En fin, ya pude llegar aquí Y aquí no pasará nada Bueno, no les prestemos atención a estos monos ¡Luces, cámara y acción! ¡Buenos días, cachorros y cachorras! Niños y niñas Y todas las personas que hoy están conectadas y ansiosas por saber ¿Qué programación tenemos para hoy? Sin embargo, antes de comenzar Quiero contarles que la razón por la que se llevaron a Mowgli Esos monos que escucharon Es porque creyeron que él podría ser su jefe ¡Cuánto dolor y pena pasamos! Ya lo imaginábamos cayendo de los árboles Ya creímos que había olvidado las palabras claves de la selva Que él se había muerto del aburrimiento Tratando de hablar de cualquier aburrimiento ¡Ah! ¡Bueno, bueno! No hablemos de aburrimiento Vamos a hablar de nuestra programación A las nueve de la mañana Tendremos una hermosa voz leyéndonos Diásporas en mí En la franja de la selva a tu casa A las diez de la mañana Saltimbanquis y malabaristas Acróbatas y artistas del Circo de la Rúa Nos contarán cuentos para no dormir Damas y caballeros, tigres y ranas Pasen, pasen a la función A las dos de la tarde En nuestro taller de lectura Queremos reconocer la importancia de vivir en familia Así como vivimos en mi barrio, mi manada A las tres de la tarde Cuando el viaje es interno Podremos escuchar otras voces Con nuestro invitado Guillermo Acevedo Y si aún No han ido a ver la exposición de Confenalco Bye, bye Un llamado de la selva O los diez fragmentos del libro de la selva Que fueron llevados a la ilustración Y a paisajes sonoros Que están en fragmentos de la selva Hecho pintura O las fotografías En las que podrán reconocer La trayectoria del Biblio Circo Desde 1993 En el Biblio Circo La ciudad, mi selva Pues hoy es la oportunidad Para que puedan ir y visitar estos lugares Hablando de acontecimientos Si vienen mañana a las nueve de la mañana Les contaré Cómo logramos rescatar a Mogli De estos simios Y les contaré el papel importante De Ka La serpiente Y este es el primer episodio De El llamado Que has visto, recuerda Que puedes encontrar en este portal Nuestros primeros episodios Donde contamos la historia Desde la llegada de Mogli A esta selva Así que nos vemos Adiós Hasta mañana Chao